Mi edad, casi lo olvidaría, pero a veces mi piel me lo recuerda. Está tensa, necesita estar nutrida. Nueva H3 Perfect, nutrición intensa de L'Oreal París. Asocia la fuerza anti-edad del procalcium y el poder nutritivo de la jalea real. Inmediatamente nutrida, mi piel encuentra un increíble confort. Yo lo siento, mi piel se alisa y recupera su consistencia. Nuevo H3 Perfect, nutrición intensa de L'Oreal París. Mi piel se ve y se siente saludable, porque nosotras lo valemos. La abuela flantástica de Soprole presenta sus dos nuevos supersabores. Coco con salsa de chocolate y lúkuma manjar con salsa de caramelo. Son fantásticos. Son promesas muy únicos cada día. ¡Le va a pegar! ¡Repegó! ¡Se acaba de salvar! ¡Se acaba de salvar! ¡Chúfese! ¡Ponga a alguien que la meta adentro! ¡Y a Juanón! ¡A la gancho! ¡Me parece que hay movimientos, Valdemar! Así es, el gordito ya está en la cancha, Claudio. Y juega, y juega el CDF y no se queda nadie afuera. ¡Están todos locos acá! ¡Juegan como 30 por lado! ¡Todos juegan aquí en el CDF! ¿Cómo va a jugar más atrás si apenas entró con 8 del altuero? ¡Uy! ¡Es la muralla china! ¡Qué barrera! ¡Se mira el Villarrío! ¡El rechonchito de 1, 2, 3! ¡Si piensan en vengan! ¡Pero qué va a hacer! ¡Uy! ¡Qué generoso el rechonchito! ¡Acá está el niño! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Villarrío! ¡Todos juegan! ¡CDF! ¡Vivimos fútbol! ¡Jueñe! A la mayoría de las personas les gusta quedarse donde están, pero siempre hay quien trata de ser mejor y arriesgarse. Una historia de cambio e innovación que ha impresionado al mundo. Con diseño, tecnología y desempeño. Cambio total. ¡Gia! Ya son tres los ganadores de Chao Jefe. ¿Y tú qué esperas para decir Chao Jefe? Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV. Real Madrid, Barcelona. DirecTV. Único con toda la Liga Española. Jesús, va por allá. Tú, por allá. ¡Vamos! ¡Dios 4! ¡El águila está en el nido! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! Ahora todo será lo que sea por encontrar los stickers de los pingüinos de Madagascar que vienen en los envases de Lonco Leche, Guats, YobuYobu y CheykaChey. Ingresa al código en promopinguinos.cl y participa por increíbles premios. Expresa tu lado sensual con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Max Wear Blend cubre progresivamente tus pestañas, dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. En Monticello, después de pruebas y pruebas, inventamos la Rueda Atómica. La increíble rueda que te da una doble oportunidad de ganar millones. Y es como los seres vencen cada sorteo. En cualquier día de la semana. Inscríbete en nuestro club de privilégios de Indipi. Obtene tus botones y participa. Hay más de 550 millones de pesos en premios a repartir. La Rueda Atómica se está esperando. Ven, date una vuelta y gana millones en Monticello. La diversión en un canto. Porque siempre queremos que ahorres. Tenemos un combo para ti. Closet más cómoda, 49.990 pesos. Ahorra, 14.990 pesos. Home Center Sode, tu hogar en las mejores manos. Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV, Real Madrid, Barcelona. DirecTV, único con toda la liga española. Para que te olvides de tu alergia a marzo, nuevamente bajamos las tasas. Sacan un super avance imbatible, presta de 1.200.000 pesos y pagan un 36 botas de 47.990 pesos. Saca la cuenta. ¿Cuánto ahorras? Con presto. Comprobado. Loto es el juego que hace más millonarios en todo Chile. Felicitamos a los cuatro nuevos millonarios de Santiago, Arica y Valdivia, que se repartieron más de 800 millones. Juega Loto con todo. Con CMR Visa sonríe siempre. Tenemos un millón de razones. Nosotros sonreímos porque la Copa América la veremos en HD. Yo sonrío porque este iPod me salió gratis. Lo canjeé con mi CMR Punto. Nosotros sonreímos porque pagué todas mis cuentas del mes con mi CMR Visa. Y ahora nos vamos de viaje. Hoy sonreímos porque somos un millón de clientes con nuestra CMR Visa. CMR Visa, bajos intereses siempre. Porque vivir sin emoción no es vivir. PTR trae en exclusivo la Copa América en alta definición. Si las navajas comunes irritan tu piel, prueba la nueva Gillette Mach 3 Sensitive con su banda lubricante con un toque de aloe. Sus tres hojas corte diamante te dan una afeitada más al ras en una zona pasada para menos irritación incluso en las zonas más sensibles. Nueva Gillette Mach 3 Sensitive. Olvídate de marzo con tu avance irresistible. Más fácil, rápido y sin trámite. Pide 60 mil pesos en siete cuotas de 9 mil 990 pesos. Solicítalo en todas las cajas de la tienda de lunes a domingo. Y consulta por otros montos. Desde 5 mil pesos. Y también acumula Ripley puntos. Me fascina Ripley. Hay personas que se esfuerzan día a día. Que dan lo mejor de ellos y más. Personas que se la juegan por Chile y dejan su huella en nuestra historia. Personas que cuando se levantan, lo hacen para levantar a un país entero. Para ellos, gracias maestros. Easy Hogar y Construcción ¿Te imaginaste que un supermercado podría ser tan entretenido? Ven a la zona Tecnolíder. Todo electro en 11 cuotas, precio contado. Sin pie y sin intereses, pagando con tu tarjeta presto. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando, Juan Carlos Fernando, muy buenas noches. En inmediato presentamos a nuestro primer invitado, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Ministro, muy buenas noches. Gracias por venir. Una semana especialmente noticiosa en lo que va a pasar, en lo que ha pasado, en lo internacional, en lo que atañe a su gestión. Está lo de Libia, que podríamos comentarlo, lo de Japón, con la firma de finales de la semana pasada, tan polémica y tan cuestionada por algunos, y la visita del presidente de Estados Unidos mañana a nuestro país. Partamos, muchachos, por si alguien quiere partir en particular, yo quiero partir con la firma. Sencillamente, para aclarar de inmediato versiones que uno lee en la prensa, yo leí el acuerdo que se firmó, que está en la página minreal.cl, si usted quiere leerlo, tiene cuatro páginas. ¿Es cierto que ocurrió lo de Fukushima en Japón? El presidente de la República pidió, o más bien impuso, que ordenó que se agregaran párrafos, que se revisó especialmente, y que es distinto, porque no encontré el de Argentina, el acuerdo con Argentina o el acuerdo con Francia en materia nuclear. A ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. El acuerdo nuclear, de energía nuclear, que usted menciona, es exactamente igual al acuerdo que estaba anteriormente con Francia, y también muy similar a lo que hemos hecho con Argentina, también hace algunos meses atrás, y a lo que apunta es a poder capacitar los recursos humanos, a poder hacer seminarios, a poder hacer intercambios, y a poder aprender de este tema. Y yo creo que lo más importante de todo, es que lo que ha pasado hoy día en Japón, indica que tenemos que aprender muchísimo más. Yo creo que claramente aquí hay una experiencia relevante. Se suponía que Japón tenía los reactores que estaban capacitados para los terremotos, para los tsunamis, y claramente eso ha fallado, por lo menos en ese tipo de reactor, son reactores antiguos. Estados Unidos, Francia, los principales países, esto lo van a estudiar en detalle, nosotros tenemos que conocerlo, basta mencionar que Chile tiene dos reactores nucleares en el medio de la ciudad, nuestros vecinos tienen reactores nucleares, piense usted que hoy día nosotros...